Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Marcus Ornelas rompe el silencio sobre coqueteos de Camila Soddy. El actor Marcus Ornelas, prometido de la actriz Ariadne Díaz, aseguró tener su conciencia tranquila ante los rumores. Marcus Ornelas y Camila Soddy protagonizarán la nueva versión de la telenovela Ruby, como parte de la fábrica de sueños. La buena química entre ambos despertaron los rumores de una relación más que amigos, sobre todo por los coqueteos de Camila Soddy al futuro esposo de la también actriz Ariadne Díaz. En varias publicaciones de Marcus Ornelas en su perfil de Instagram, Camila Soddy ha dejado comentarios con emojis de corazón, además de comentarios como belleza y guapo. Ante los supuestos coqueteos de la sobrina de Thalía, el actor de origen brasileño aseguró que en definitiva es un chiste. En una entrevista con el programa Hoy, desmintió que haya algo entre ellos, como muchas personas han asegurado o especulado. Es una gran compañera, gran amiga, hay mucho respeto de ambas partes, no hay nada malo, no hay nada del otro mundo y creo que se agarraron de un comentario que hizo en una foto, nos llevamos muy bien si existe mucho respeto y eso es lo más importante. El prometido de la actriz Ariadne Díaz, resaltó tener la conciencia tranquila de que nada de lo que se rumora sucedió hoy por ahora, se encuentra enfocado en su papel. Cabe mencionar que en uno de los posts de Marcus Ornelas una usuaria de Instagram llamó ofrecida a Camila Soddy, luego de comentar dicha publicación con varios emojis de corazón. Ante esto la actriz le escribió a esta persona. Deja de molestar, serás la única mujer sin amigos hombres, mejor apoya a más mujeres en vez de proyectar tu mala vibra. Respondió la actriz en redes sociales. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.